¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias por los aplausos muy fuertes que nos han disfrutado de toda nuestra vida! ¡Gracias México! ¡Ya con lo que México, hermano! ¡Estamos en El Salvador, en San Miguel, este pesante, a la estúpido! ¡Así siendo! ¡Gracias! ¡Gracias por los aplausos, Carolina! ¡Con esas manos! ¡Con esas manos llenas de dedos! ¡Con esos dedos tienen de uñas! ¡Y con esas uñas llenas de tierra! ¡Qué rico! ¡Y con esas tierras llenas de microbios! ¡Y esos microbios! ¡Y con esos microbios que se le van a la panza a uno! ¡Pasen adelante! ¡Bienvenido! ¡Se pueden acomodar! ¡Miren! ¡Miren temprano, viernes! ¡Miren a ver quién viene allá de último! ¡Pasen adelante! ¡Bienvenido! ¿Por qué viene tan tarde? ¡Que me importa! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Este chucho! ¡Vienen llegando los buenos amigos! ¡Pásenle que viene al Villacruz! ¡Bienvenido! ¡Eso! ¡Wow! ¡Se viene años de nuevo! ¡Señor! ¡No le doy un aplauso al papá de Botoncito! ¡Por favor! ¡Aquí le llegan! ¡Ay! ¡Qué llena! ¡Firma! 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 de los animales, hombre. Es como dijiste, grandes, brutos. Es cierto, nosotros somos unas piezas de feo campero, por ejemplo, yo soy una superpechuga. Uy, una superpechuga de jatorador, yo soy una entretierna. Y yo soy el chuchu. ¿Cómo vos? Pues sos el hueso de la ala. No hay hueso de la ala, vaya a ver. No, vos sos un quadril. Un quadril. Pero mire qué bonito, la verdad que nos sentimos bien emocionados que nos hayan invitado. Sí, compadre, cuando veníamos el trato, compadre, a este, así, ¿ves? La bicha. Los chuches lo querían atar. ¿Pensaban que era hueso? No, yo sí, allá en el lipillo, así me tenían, mirad. Las chicas. Los policías me querían agarrar. ¿Sabés cómo me siento yo aquí? ¿Cómo? Como que estoy en una pasarela así de modelaje, así todo el espacio, así como que para modelarle a todos. ¿Por qué no le modelamos a la gente así? ¿Por qué no le presentamos? Sí, porque más de alguna bicha de Quiligo estamos ya. Vaya, porque yo te lo chulo, ¿vió? ¿Por qué también? Sí, más que a él nos quedan viendo así con ojos de que es lindo estos gatos que nos han traído. Más de Chilipuca que parecía un bombón. Un bombón, pero sin palos, solo la chibola, nada más. Más yo que parezco un mango. Un mango así, todo chupado, grano. Como que le quedaron de aquellos mango, ¿qué le llaman de los mango? Siruela, ¿va? ¿Qué te jodas para hacer, rami? A darle los chuchas, a ver, ¿te cojo bueno para darle los chuchas? Bien, dice que los animales entienden, ¿va? un cuche hablando de un chucho no me regalan ese gallo no me regalan ese gallo no no si no y sin dejar que hay una sola gota de cultura que no sea si apagó el lavabo vamos a hacer una cosa vamos a pedir el aplauso del público y el grito porque ustedes saben que estamos en una fiesta y cuando uno viene a una fiesta viene a emocionar saco quien va a pelear yo me voy a agarrar a las mujeres entonces yo voy a agarrar a los niños todas las mujeres van a ser millas todos los niños van a ser millas las mujeres van a leer un grito señoras, señoritas, niñas que no grites porque no se baño y le lleven los sobacos a puro sancocho culo el niño que no grite es porque no se baño y lleve a caco así y el hombre que no grite es porque es del otro lado el otro lado el otro lado de la calle solo mujeres un grito fuerte solo de mujeres yo sabía que no caía agua aquí pero no era para acá un grito a los hombres aquí no se mandan solo niños un grito a los niños un grito solo de mujeres tóxicas ay dios no, ni así tampoco señoras, como que fueran mudas, pago un grito a los cristianes suelta, suelta, suelta.... suelta una sandía de 20 dólares. ¿Y por qué son gaiotes? Yo digo gaiote, yo para ese gaiote aquí. Era como que Villacruz y te decía, se ve a este otro lado. Señores, número peligroso, vamos a presentar al único gallo asesino. Ahí está, a buscar los dulces de las piñatas. Observe. Excelente. El gallo asesino. Ahí está. Ahí está. Va buscando a una muchacha para picotearle las pacas. Tenla cuidado porque le va a comer las uñas. No se lo ve. Este gallo es cuando tengo que en las pacas. ¿Qué estás haciendo aquí, hermanito? No, no lo ha presentado el gallo, papá. Bueno, lo vamos a presentar porque la gente dice, ya estos locos que nos han traído, ¿quiénes son? No nos han conocido todavía. No, pero permítame que viene llegando más personal. Bienvenidos a tanta gente. Dios, déjale tanta gente para usted. Sí, cuando venimos estaba solo. Sí. Acá en el canal va así más. No, espera, tenemos más público, eso es lo bueno. Cuando le vamos a ver una tía casa, vamos a estar nosotros en el pecho, ¿eh? Ahora sí, el show del gallo asesino. Música, maestro. ¡Puena! Ahí está. El gallo que baila así. ¡Canta! Va a tocar el micrófono. Y él canta así. Va a tocar el micrófono, adelante. El gallo la canta, observen. Ahí está. Se dice que es el gallo el chaparro. Ahí está. Ahí está. Excelente. La gente como que tunda, viendo a ver si canta el gallo de verdad. Vamos a presentarlo porque la gente, algunos nos conocen, algunos nos conocen. Hay que presentarlos así. Pero presentémoslos así como los grandes. ¿O qué? Como los más pesados. Ah, oye. Porque nosotros vamos a quitar de peso. Sí, cierto. Pero más vos. Ahora sí. Pues, tomámoslo así como se presentan los tigres, pero el estilo de los canta. ¿Pero quién? Con el rojito. Porque nosotros somos... ¿Quién es? Los gatos del norte. Ya me está en el efecto el marquesote. ¿Qué? Ah, sí, venga. Va a probar otra vez. Porque nosotros somos... ¿Quién es? Los gatos del norte. Uy, qué tipo de trabajo. Quería en este tipo tío. Májame ver cómo le haces. ¿Qué? Quería en este tipo tío. Porque nosotros somos... ¿Quién es? Los gatos del norte. ¿Qué? ¿Qué? Yo voy a hacerlo. A vos. Porque nosotros somos... ¿Quién es? Los gatos del norte. ¿Qué? 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 Una yegua más al veste. ¿Qué? Que le haces entonces. Es que es yegua chúcara. Pero a ver este y no te gusta. Ajá. ¿Vale? Se le baja entonces. Pero hacéle con fuerza, ¿viste? Para que se oiga monito. Está volado. Con fuerza. ¿Qué? Con fuerza. Con fuerza. Porque nosotros somos... ¡Nosotros somos! ¡Nosotros somos! ¡Nosotros somos! ¡Nosotras somos! ¿Por qué estás haciendo eso como cuando escuchas, bruto? ¡Que vas y llevo para conectar, pues! ¡Dale, pues! ¡Con fuerza! ¡Hacéle con fuerza! ¡Nosotras somos! ¡Nosotras somos! ¡Los gatos del norte! Ya vamos a despeinar a las hipotas! ¡Nosotras somos! ¡Nosotras somos! ¡Nosotras somos! ¡Los gatos del norte! ¡Gracias! Muchas gracias. Son los aplausos más fuertes que he escuchado en toda mi vida. ¡Gracias! ¡Ay, gracias! ¿Qué pasa? ¿Sabe que no estoy fijando usted? ¿Qué? Si los aplausos fueran tan males, quizás los da soja, nos hartáramos. No, esto te voy a explicar. ¿La gente sabe por qué un aplauso? ¿Por qué? Porque toda esta gente ahí donde vos la ves, ahí está. Pero, te voy a explicar, la gente está actualizada. La gente de ahora ya no es la misma gente de antes. Hoy vivimos en otro mundo, o sea, vivimos en otra época, ya. Pero, ¿a qué te referís con eso? O sea, que todo lo de antes, por ejemplo, los juegos o la música de antes, no servía. No es como la música de ahora. La música de ahora se entiende más, es que hay un caos de los niños y todo. Ay, loco, ahí sí tenés razón. ¿Qué? Porque hasta para los juegos de antes, nada que ver. Vaya, porque hoy los bichos... Ah, miren, no es mentira. Sí. Yo me he fijado que los hijos están bien raros, ah, namba. ¿Por qué? Se ponen unos pantalones bien socaditos. Sí. En la moda. Una camisa bien socadita. Ah, bien. Ya. Ah. Se estoy... Se cortan el pelo ahí de lado. Sí. Se hacen una rey en la ceja. Se ponen aritos. Bien. Y caminan así todos raros, así, wey. Ay, loca. Ay, loca. Digan, fello. Pero ya he llegado a saber por qué. ¿Por qué? Los bichos que se miren así algo raro es porque juegan Free Fire. No. Todos los importantes que juegan Free Fire. No, no. Ahí está equivocado. Todos nosotros jugamos Free Fire solo para destruernos y pasarla bien un rato. Es Free Fire y es malo. Ay, yo puedo que nos atormenta la letra. No, no, no. Jugar Free Fire y es chivo. Va, ¿dónde está? Tananana, tananana, tananana. Ah, qué patito viene así. Ah, déjame. Emotiza y sana. Juego es algo que haces como el capirucho. Bueno, por ejemplo, los juegos ya te eran bonitos. Por ejemplo, usted jugó alguna vez capirucho. No. Yo-yo. Yo-yo, sí. El trompo. El trompo. Qué bonito. El tapicucho. La chivo. Levantenme la mano a los impotentes que todavía le van piscuchas. Cuando se puede. Va, mira. Pero mire qué bonito. ¿Cuántos hay? Es lo que digo yo, mire. Ya chivola también. Jugar chivola. A este le gustaba jugar chivola. ¿De verdad? Sí, pero se enojaba cuando lo agarraban de chirolón, baja cremoso. Jajajaja. No te malestas, no, mire. Bueno, yo era pobrecito. Cuando yo era pobrecito, íbamos a buscar los contenidos de Spray. De pintor de Spray. Sí. Los lo rompí. Allí había uno que se llamaba Lampacún. Unos voladitos negros. No se lo jugaba. Es cierto, también. Había también el juego de mamá. Miren la hiena que viene llegando ahorita. Un chucho. Llena de giote que no la está viendo bruto. Mira, el chucho. El chucho no lo jugó. Como que el alma estaba. Ajá. Pero miren qué bonito. Había el juego. El juego que nos gustaba a mí era el juego de Marlai. Ajá. A mí también me gustaba jugarlo bastante. Gustaba jugar de mamá y papá. El protagonista. Sí. El protagonista. Este era el colchón. A él lo agarraba de cama. De sillón. De cama de agua. Lo agarraba. Lo agarraba. Otro juego que le gustaba jugar a mi hermana. Levantenme la mano que ellos saben cuál es el juego. Arranca cebolla. Ah. Ah. Que bien bonito. Arranca cebolla. Que uno se agarraba de un palo batilla así. Y ahí se iban de atrás. Así. La gran cola así. Ladrón librado. Ladrón librado. Ladrón librado. Escondelero. Yo una vez jugué escondelero. ¿De verdad? Sí. Cuando estaba chiquito. Tres años no me hallaron. Jajaja. Jajaja. Pellegrina fue. Pellegrina. Ah la pellegrina. También. La yeca. Ajá. Qué bueno. Esos eran juegos. Tantalitos. A mi hermana le gustaba jugar a ranca cebolla. ¿De verdad? Todas las noches. Fija. Mira. Jugar a ranca cebolla. Cuando nos venimos a ver cuenta. Ella tenía como cinco cebollitas. Jajaja. 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 Y la música no se diga. La música de antes era bonita. No. La música de antes no servía. Empezando por las pequejitas. Las palomas compadre. Aquellos. Ojitos verdes. Donde se andarán paseando. Ah es así es bonita. Porque decía. Aquellos. Ojitos verdes. Donde se andarán paseando. Ayayayal. Puede ser que lo recuerde Aunque sea de vez en que Dicen que cuando susto Ahí está Se agacha, se agacha Si pasó La canción que vamos a cantar a continuación Se la quiero dedicar con mucho cariño A la señora de vestido amarillo Que está allá En su casa Escuchándonos No pudo venir ¿Por qué? Mira a la gente Como voltea a verme Que me hagan un sueldo Esta canción es bonita Por ejemplo Que dice Esa pared Que no me deja ver Ahí es donde quiero llegar yo Esas canciones no sirven ¿Cómo va? Las canciones cuando escribían Esa letra es ridícula Solo escucha las que acabas de cantar vos Como dice Esa pared Que no me deja verte Vaya Vaya ¿Por qué no puso una escalera O fue a dar la vuelta y la vio? Pues Se acaba el problema Pero esa pared No, cuál pared No hay pared Ajá, y aquí dice En tus manos yo aprendí A beber agua Mi gorrión Que se quedó preso En tu jaula Ese maestro Estaba más loco todavía ¿Por qué? Solo escucha Como dice la canción En tus manos En tus manos yo aprendí A beber agua Quizá no sabía Que ya existían los vasos El viejo pamado ¿Cómo andas tomando agua De manos chucas? Ajá Y aquí dice Con una lágrima en la garganta De mi partir Esos estaban bolos Cuando escribieron esa canción ¿Por qué? Solo escucha Como dice Con una lágrima en la garganta Yo he visto lágrimas En los ojos O que ruiden por la mejilla En la garganta Son una gran flema Andado yo Cuando un enfermo De ahí para allá Pero ya se va a ver Que a usted le va a gustar Esa canción Bueno Ajá Dice Que los sentí Recontos Con la misma gonda No, en la misma tumba Esa canción sí es bonita Yo no acepto Esa canción es buena De las antiguas Pero este no la puede cantar ¿Por qué? Como este se va a poner a cantar Que nos entierren juntos En la misma tumba Si a Nantes va a caber Él en el hoyo ¿Cómo va a hacer Para meterle a ella? Juntos no lo pueden enterrar Mire ¿Qué? Y no le gustaría Que le agrandáramos el hoyo No, 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 no Atajame No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pero ya ve La música de ahora Es la que está gustando Los niños Ellos sí saben de música Espera, espera 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 ¿Cómo la música de reggaetón Va a educar a los niños? Los niños saben De la música de ahora Oye, vas a ver A ver Te voy a Te voy a parar el pelo Para ver Para que veas Que te vas a morder la lengua Dale A ver Todos los niños Me ayudan a cantar Esta cancióncita Que dice así Los pollitos dicen Ay, no, mira Te voy a demostrar Todos los niños Me van a ayudar A cantar esta cancióncita Que dice ¿Tú no eres bebecita? Yo te la santo ¿Ya ves? ¿Ya ves? A ti con mi corillo ¿Qué ves? Ya ves Los niños saben Vamos a probar ¿Vale otra vez? Encontré el patito Juan ¿Se me ha escuchado? Todos los niños Me ayudan a cantar esta cancióncita Que dice Kiki me pregunto ¿Ya ves? Estos niños llevan Diez en matemáticas Ellos saben de música De ahora Pues sí Porque estoy importante A ver escuchar A ver los Bonnie Andan Se llama Bad Bonnie Oye, no, sí Se llama Benito 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 Sí, se llama Benito La música de reggaetón Es educativa Te estaba diciendo Que así la niña ¿Quién? La niña Y la paz Música de reggaetón Educativa Y ustedes creen Que esa música De ese Bad Bunny No, a ver Ese canta Como que se tragó Una papa Y le quedó Trabal en el buche ¿Cómo? La 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 ¿A quién le hace? Pero las canciones Delso Mamboquí Mamboquí El principote Mire cómo se ponen Pero, mire Él puede hacer el libro Pero las letras Son originales Abuela, vos Que bonito Es el que dice En el baño Se queda el alma De tu perfume ¿Y por qué en el baño? Los frijoles A mi barcado Son de su bien olorosa Y es pura chica fresa Por eso no me llame Yo estoy en pedacuna Nunca me llame No, no No Y así canta ¿Qué dice ahí? No sabe Ni yo tampoco No, más o menos ¿Qué cree vos que dice? Yo siento que dice Y se venden panes con pollo Los viernes y los lunes ¿No? Él va a decir eso Y en semana santa También le vendemos Los panes con chumpe En diciembre Ahí sale otro Uno que le dicen chancho No, el otro que canta ahí Se llama chancho El chancho es este No te confundas Se llama chancho Correón Ema, esa canción Te la iba a dedicar a vos ¿A mí? ¿Sabés cómo va a decir esa canción? Esa canción Si tú no lo amas Lo vamos a hacer frito Yo soy bebecita Tú no eres bebecita Tú eres una pelota Ay, qué rebota Yo no le estaba Yo te vuelvo a la pacierta ¿Por qué le dicen? No ha almorzado Dijo, haz culpe, haz culpe No, 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 no Haz culpe Mire, hoy que venía llegando Ahí por donde me mordieron Ahí me maquillaron Me dice una ciprotamide Venga usted Me dijo Yo a usted lo he visto En Trotrick Me dijo Bajalo, que si tric Se llama Tik-Tú Ajá, aquí eso Y a usted ahí lo he visto En Tik-Tú Y me dijo Usted va que tiene Bastantes seguidores ¿Se llama Tik-Tú? No, pues sí ¿Cuántos seguidores tenés? 78 mil ¿78 mil seguidores? Estoy viendo Allí lo mío Ajá Y así tengo Cinco millones No, solo cinco Pero me va siguiendo O me va subiendo ¿Y cómo aparece vos en Tik-Tú? Payaso Bloopy Ajá ¿Y vos cómo aparece en Tik-Tú? El Pum-Pum Asesino Sí es un bombón Asesino ¿Por qué así es? Porque imagínate Le cae encima a alguien Y cree que no lo mata ¿Ah? ¡Qué cierto! ¡Qué idiosco! Hasta ahorita Tu hermana Nos ha quejado Se te borró La paz en ti No, no, no Anoche estaba gritando La de tu hermana ¿Sí? ¿Sí? Sí, estaba gritando Tu hermana ¿Sí? Sí, se le cayó encima Como los dos Se acuestan en la maca Pero era que chistón Todo estaba de la vaca Pero bueno Y que de repente Se reviente La de la vaca Y yo Yo alcanzé A la vara A la hermana Este A esta hermana ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Ahí pues? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Pero yo TikTok no hago ¿Qué traes patrocinado? ¡Oh Dios! Vamos a ver Quien te patrocina ¡Venga! ¡Que nos patrocina DJ! Este show Es un gentil patrocinio Gracias a La chibolona ¿Ya ves cuál es la chibolona? No Es un jabón chulón No, la que ponen en los super Ahí me quedan pelotas Un jabón Sí, pero no sé quizás Ahí viene este maestro ¿Venga? ¿También tiene el ticcón? ¿Qué? A los galitos.com aparece ¿Venga maestro? ¿Venga usted? No, no, no Yo si tengo patrocinador ¿Venga yo? ¡Oye que me patrocina DJ! Este show Es un gentil patrocinio Gracias a A su mi patrocinador ¡Chulón! Libra de amor Te patrocinamos Todos por ser Sí, a mí me patrocina Libra de amor Donde usted nos entrega A su hijo así Y se lo devolvemos así Hasta con un saco de pedigrí ¿Qué es lo que te patrocina? ¿Qué es lo que te patrocina? ¿Qué es lo que te patrocina? ¿No? ¿Viste? Los gatos del norte Es un patrocinio Gracias a ¿Qué es lo que te patrocina? Esto barba de have yo ¡IFOR TRA surrendered! ¿Qué más? Los presento yo y ustedes bailan Quiero ese cierto Que te bailan tik toks ¿Qué va oye comenzar ya? ¿Comenzamos? ¿O sí? ¡No, no, 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 señor! Señoras y señores Sí Damas, caballeros y niños Sí Tengo el honor de presentar Ahí está la artista Un joven guapo De 30 años Signo Virgo Busca un caballero que le pinta el signo Ahí está Este no es signo Virgo ¿Qué signo somos? Acuario Acuario Yo soy cáncer ¿Yo? Yo soy Libra Y Libra dice ¡Oh, qué tanto, abuela! ¿Cómo va a ser Libra? ¡Quinta! ¡O no la roban, maldito! ¡Vá a que se la pata! ¡Que aguanta ya! ¡Y es que es patroosa! ¡Presento para todas las chicas! ¡Porque la chica lo pidió! ¡Porque usted lo pidió! ¡Aquí está! ¡El papi! ¡El papiloma humano! ¡Venga! ¡Ay, hombre! ¡El tíctor amado! ¡Aquí está! ¡Sólo el papi! ¡El bebito! ¡Dios, Dios! ¡Ay! ¡La rosalía! ¡Eso! ¡Suéltate! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay, tocas! ¡Sabor! ¡Ricos! ¡Eso! 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 ¡Y él se le va a agarrar el palma! ¡Palma! ¡Vamos a ver todo el público con la palma! ¡Vamos a ver todo el público con la palma! ¡Vamos a ver todo el público con la palma! ¡Vamos a ver todo el público con la palma! ¡Chico malo! ¿Él es el chico malo? ¡Malo del estómago! ¡Malo de la rodilla! ¡Malo de la artritis! ¡Está bien! ¡Él es el taxista! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Y todo el público con la palma! ¡Ah! ¡Palma! 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 ¡No! ¡Para abajo ya! ¡Para abajo! ¡Para su casa! ¡Y un solo! ¡Todo la monata! ¿Y a tú? ¡Adovando! ¡Es que mejor! ¡Por eso! ¡Aborazo! ¡No le dije yo que no nos estuviéramos desenterrando los muertos ahorita y traerlos! ¡No le dije eso! ¡Somos bajaditos para que baile aquel! ¡De aquel dijo que tenía ticcala! ¡No! ¡Pero, pero! ¡Se va a presentar a mí! ¡Presente mi bien chivo! ¡Yo lo voy a presentar! ¡Presente! 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 ¡Levanten! ¡Van! ¡Levanten! ¡Tu abuela! Como que soy cruda yo para andar levantando semejantes toneladas ¡Creente! ¡Presente mi bolas palabras! ¿Entonces si no sirva con un tonelado? ¡Este es! ¡Señores y señores! ¡Vamos a presentar a este gran galán! ¿Galán? Bueno, antes era un galán ¿Y ahora? Ahora es un galón ¡Wow! Bueno, ustedes Por demanda Polretera de Indústria de Agua Cristal ¡Hola! ¡ON어� åt Zosti мои! ¡Gracias a location! ¡ON Kannanda! El rey de la junia Eso Oh, oh, oh Mira la señora como se le quedan viendo Nunca había visto bailar un sapo de invierno Uy Eso No hay muchachos que se ha ido a camisa azul Así que se le va a bailar Vamos a la chica Venga Venga Ah, eso Wow Ah Venga Ay, doctor, me siento un poco mal Ay Yo estoy, cuerpo Siempre como que hago espalda aquí abajo Soy un tema Soy un tema ¿Qué tú quieres? Soy un tema ¿Cómo les peinó a la niña, miren? Yo soy tan patita Este es mi hermano pequeño George Él es papá del mismo Espérate No vamos a pedir un aplauso público No, no, no No Ni miércoles ni jueves Ni miércoles ni jueves ¿Qué pasó? Falta usted Aquí todos vamos a caer mal, hijo No Desde el principio le dije que yo no bailaba ni a hacer ridículo Todos vamos a caer mal No, no, no Aquí no mandan ustedes Manda el público Por eso El público no quiere que yo baile Mira que sí, bonito Sí Es que te voy a explicar Si la gente quisiera que yo bailara La gente aplaudiera Mira Si la gente quisiera que yo bailara La gente gritara Si la gente quisiera que yo bailara La gente silbara ¿Qué pasa? Mira, mira que está ahí atrás ¿Cómo lo tiene que leer? Pero que agradecelos La señora ya me sopla Oye, pues voy a bailar esto Les voy a bailar A ver, presentadme bien Muy bien Señoras y señores Gracias a Incaparina Vamos a presentar Gracias a El suero de la vida Se llama ahora el desayuno Directamente desde la sala de cuidados intensivos del hospital Rosales Con 15 días de diarrea profunda Aquí está el único El único y sensacional Cuerpo de Rotavirus Cuerpo de Sancuro Contenye Con ustedes Él es Radiografía De Mosquito Y nos baila Así Estoy quizás Ahora será la cocina Si no estoy formando Los oscuritos en la colección Estoy haciendo Desde el teléfono La estrella Oigo que sale Desde el teléfono De mi Una música Que suena tan que así 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 ¡Alma, alma, alma! 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 ¡Alma, alma, alma, alma! ¡Alma, alma, alma! ¡Alma, alma, alma! ¡Alma, alma, alma, alma! ¡Alma, alma, alma! ¡Alma, alma, alma, alma! ¡Alma, alma, alma! ¡Alma, alma! ¡Alma, alma, alma! ¡Alma, alma, alma, alma! ¡Alma, alma, 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 alma! ¡Alma, alma, alma! ¡Alma, alma, alma, alma! ¡Alma, alma, alma, alma! ¡Alma, alma, alma! ¡Alma, alma, alma! ¡Alma, alma, alma!